Buen día amigos en este vídeo les vengo a traer la guía del mejor trotamundo y les vengo a explicar el por qué es el mejor trotamundo quizás alguno con ya tener un tiempito en mi canal van a saber cuál es de hecho le tengo bastante cariño a este trotamundo lo he estado usando bastante casi en todas mis builds por no decir en todas las builds he usado a este trotamundo pero lo uso de apoyo porque de principal no renta mucho como lo que renta en apoyo y ya les voy a decir por qué a ver de trotamundo hay bastantes que son buenos como por ejemplo podrían decir que es la vidul yes la vidul yes nos aumenta un 225 el daño crítico con sus fusiles y lo que nos importa es el daño con pistola 225 daño crítico con pistola es bastante elevado pero no no es el trotamundo que les estoy hablando otros podrían decir el zenith que si sacamos criticazo vamos a congelar a los enemigos una build que ayuda bastante pero no no es el mejor solamente es eso congelar a un objetivo a los objetivos que les saques crítico pues las subobleas que ahora se puede decir que entre comillas que es lo que estamos usando se podría decir que es el otro trotamundo para la regla tormenta porque las subobleas usamos bastante lo malo que tenemos que picar y pues no creo que para una misión sea algo factible de hecho para una misión por cuatro o un giro es bastante mejor un giro universitario para activar el riffroquero y no una suboblea otros podrán decir que es la quimpionera que de hecho me gusta bastante porque porque aumentan la cadencia del osito en un 25 y me aumentar el daño de mi osito en un 46 entonces me da daño y me da cadencia bastante dps y daño para mi osito a ver ya les he dicho trotamundos que para mí es un muy bueno igual está la yes nevada que cuando haga tres eliminaciones me voy a generar un fragmento de carga esto es para poder usar mis habilidades con mayor tiempo igual está el experto en descarga donde está aquí está que me va a aumentar el daño de mi torre de descarga en un 108 esos trotamundos que yo les he nombrado son bastante buenos está igual si quieren farmear la indiana yes y cositas así pero el trotamundo que yo he estado usando en todas mis builds y yo considero que es el mejor actualmente en el meta del juego es el ciberclope es una barbaridad de héroe porque es tan bueno el ciberclope vamos a analizar lo que dice de apoyo y de principal primero vamos a analizar lo que dice de apoyo y luego de principal el daño energético tiene un 20% de probabilidad de electrocutar a los enemigos cercanos y causar un 58% del daño infligido esto quiere decir si yo saco 100k al zombie con cualquier cosa que yo le voy a pegar a todos los enemigos que estén a su lado los va a electrocutar y les va a causar 58k extra entonces ya no haría 100k haría 158 a ese zombie pero a los que están ahí a su lado les voy a hacer 58k si me entienden no entonces pero miren 58k pegar extra en área con un solamente un héroe de apoyo es una barbaridad ahora obviamente no es cada golpe energético no tenemos un 20% de probabilidad ahora vamos a ver qué hace principal el daño energético tiene un 20% de probabilidad y esto es lo que no me gusta porque la probabilidad es exactamente la misma de apoyo que de principal ahora de principal me va a aumentar un 116% del daño infligido esto quiere decir que si yo hago 100k de daño el electrocutar va a ser 116k si me entienden ahora si hago 200 pues va a ser más si hago 300 pues va a ser más y aparte de eso aparte de eso en principal de darme el 116% que es el doble por cierto va a ser que mi osito cause daño energético recordemos que el osito normal causa daño físico pero si tenemos al ciberclope de principal nuestro osito va a causar daño energético cosa que va a ser una barbaridad porque recuerden mi osito va a golpear energía y se me va a activar esta habilidad funciona con las habilidades energéticas funciona con el daño de arma cuerpo a cuerpo o daño de arma a distancia igual todo lo que sea energía se va a aplicar el arco de plasma de hecho las torres aéreas las torretitas que ponemos nosotros en nuestro equipo de héroes igual todo lo que sea energía ay por cierto me gustaría quedarme despierto para ver el parche el 11.40 no se sabe nada así que ojito con ese parche vamos a traer las actualizaciones en nuestro canal vean con tener una torreta que es daño energético igual causa pero no va a hacer mucho daño porque obviamente una torreta no va a hacer 100k de daño porque recordemos que es el 58% que vamos a causar pero en este caso lo vamos a usar el principal para mostrarlo más a fondo no lo recomiendo de principal para nada úsenlo de apoyo como les digo yo lo uso de apoyo en casi todas mis builds por no decir en todas y pues vamos a ponernoslo aquí estoy a tope que es lo que más se usa tengo las dos para activar y estoy a tope ahora ya les voy a mostrar que pueden ir a ver mi guía perdón chicos que lo puse un poco pausa que mi bebé activó el modo berserker y se puso ahí super rage y bueno seguimos voy a usar arco desplasma no lo recomiendo de principal úsenlo de apoyo úsenlo bastante de apoyo de principal no pero lo voy a poner de principal para mostrarles solamente su habilidad luego voy a ponerme esto voy a ponerme cualquier cosa solamente lo que quiero mostrarles es como funciona el héroe voy a poner a ver que se yo voy a poner daño bazooka que voy a mostrarles como pueden usar o con que armas pueden exprimir su potencial creo que asesinato a ver vamos a ponernos asesinato para usarlo con una espada eso vamos a usarlo igual y de ultimo vamos a poner un daño bazooka ahora voy a usarlo con unas armas que yo considero que son bastante buenas para usar con el ciberclope de apoyo ahora pueden venir a mi canal pueden venir a mi canal y verse guías donde uso al ciberclope de apoyo en esta he usado en la de los arcos lo he usado al ciberclope de apoyo en esta se las recomiendo bastante en la del cascanue con el azote del rey muy buena igual uso ciberclope ayudante santa claus igual uso ciberclope casi en la mayoría uso el ciberclope pueden seguir viendo así esta por ejemplo creo que igual uso el ciberclope es muy buena guía de hecho esta a ver 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 esperen un rato creo que no lo puse a ver ah no aquí no lo puse aquí no lo puse pero a ver voy a hacer voy a hacer como un como un paréntesis aquí no lo puse chicos porque mi cuerno estaba en físico pero si ponemos el cuerno en energía que lo voy a mostrar ahorita y cambiamos aquí que se yo podemos cambiar lecciones de anatomía porque ya tenemos esto ya a tope y ponemos el ciberclope y ponemos el cuerno en energía una barbaridad una barbaridad pero bueno chicos ahí le dejo el paréntesis para que vayan a ver mis guías y van a ver que el ciberclope de apoyo es una pasada ahora las armas que yo les voy a recomendar son las siguientes voy a recomendar del rey el azote del rey como lo estaba diciendo que es la de aquí en energía la espada cuerno en energía obviamente porque si no en energía no nos va a servir y voy a recomendar una, dos eh podrían usar igual la escopeta la pulsar en energía obviamente y el desatomizador bueno el desatomizador igual el desatomizador igual el lanzador noble si el desatomizador igual todo lo que sea energía nos va a servir y ahorita lo vamos a probar y pues bueno chicos no no está mal aclararles que de principal les voy a decir nuevo este héroe no sirve úsenlo de apoyo yo lo estoy poniendo de principal solamente para mostrarles como funciona el héroe y vean que he usado bastante armas estoy con un fusil de asalto con un arma explosiva con otra arma explosiva con una escopeta con cualquier arma pueden usar de hecho aquí voy a fabricarme una espada ah ya tengo y una espada entonces para bufear espada pues ya armarán su equipo de ninja si quieren usar una escopeta su escopetero una bazooka pueden usar igual una build para bazooka para el azote del rey ahí tengo en el canal de cascanoes le invito a pasarse por mi canal y ver las builds de cada uno bien primero vamos a ver con la escopeta ojo que es daño energético solamente les recomiendo que lo usen con armas que sean en área ay es que no sé por qué estoy lagueado les recomiendo que lo usen con armas que sean en área porque aparte de hacer daño en área el electrocutar como les digo es en área el electrocutar es en área ya vieron ahí que sale como un rayo ahí me me ayudó mi lag disculpen por mi lag chicos que no sé por qué me está yendo así el juego y ahora lo vamos a probar con otra arma con esta de aquí esperen un rato que y bueno chicos aquí lo voy a usar con el desatomizador con el desatomizador es muy buena porque el desatomizador tiene bastante daño en área entonces el daño en área del desatomizador sumado con el daño en área del siberclope una locura ah las las explosiones de la misión esas explosiones me jodieron no sabía que traían explosiones GG ya ven como limpia chicos y aparte vieron el daño que le acabo de hacer ahorita solamente con la electrocutar de siberclope que pasa hijo vean vean como limpia ahorita vamos a pasar a explicar la siguiente arma mientras veo que quiere mi bebe y vean con esta me gusta bastante con la espada me gusta muchísimo la build te les voy a explicar el por qué vean tengo el siberclope de apoyo obviamente no va a tener el siberclope que va unos cuantos golpes ya y ahora chequen me van a desmonetizar el video no voy a ganar los dos centavos que gano GG me puse un arma en físico viejo ya ven como limpia ya ven como limpia ahora obviamente yo no me traigo un héroe no me traigo un héroe que me dé daño con espada obviamente no y aún así vean como los limpio aún así vean como los limpio no me traigo un héroe con daño en espada ojo con eso ay no me traigo un héroe con daño en espada y aún así están viendo como estoy limpiando con esta espada no me traigo un héroe con daño en espada imagínense por eso les digo vayan a verse mis build tengo build bastante bonita que van a poder servirles bastante para que hagan un daño bastante grande vean como me lo mate ahora obviamente después no tengo un héroe que me cause daño en espada solamente estoy mostrando el efecto de nuestro ciberclope ahora ya mostré o sea le estoy montando las armas que les recomiendo usar con ciberclope pero de apoyo por ejemplo en esta build que les estoy mostrando de la espada tiene su build para espada donde es excelente te limpia todo y tiene un daño bastante brutal ahora lo que quiero mostrarles es con el lanzador noble con el lanzador noble es bastante bonito ahora si con este voy a hacer mejores cosas porque claro como no tengo bufeado el daño con espada ah y miren esto miren esto miren esto si pongo mi torretita vean como electrocuta igual pero el daño no va a ser mucho lo ven el daño no va a ser mucho pero bueno algo es algo vean como lo está limpiando ahí mi torretita y ahora si esto no es roto hermano si esto no es roto decime que otra torretita y vean como limpia ojo que son zombies 132 y miren mi torreta como está limpiando ya me vas a decir si está roto o no ya me vas a decir si está roto o no es que es una locura es una locura ahora suponiendo que les guste el ciberclope de apoyo o no tengan otra cosa para poner no está mal porque vean que si pongo el osito va a hacer daño energético y igual va a electrocutar igual tengo torres de descarga que igual va a electrocutar y vean ahí vean los vean los rayos viejo y con el lanzador noble pues creo que no hay algo más roto ahora si yo usara este de principal no al ciberclope sino más bien me usara un jones y rex con un regreso al pasado tengo una build por si quieren ir a verla que está bastante rota voy a traerle igual la build este sola ahora voy a alejarme un poco y voy a ver si tengo otra armita más ah el azote el azote el azote el azote el azote si o si si o si tiene que ser con el cascanuez de principal si o si pero que el cascanuez no va a aumentar 145% el daño con fusil de asalto es bastante elevado y obviamente mientras más daño tenemos con mi fusil de asalto o más daño hagamos más daño va a ser nuestro electrocutar y aparte el arma en sí hace pequeñas explosiones ¿vieron? ahora sumada con lo otro pues es una barbaridad lo único que no me gusta es que no tengo mucho daño por el héroe que traigo pero si se dan cuenta ahí el daño que estoy haciendo en área ¿no? lo único problema es que no tengo el cascanuez y no me traigo una build para fusil de asalto pues porque si no ya me lo hayas reventado vean que no quito mucho porque no lo tengo bufeado el arma como debería ser pero aún así quiero que me entiendan la build es que no no estoy haciendo el daño que debería hacer con esta build aún así se logra apreciar la función pero no el daño no el daño les invito a ver la guía que tengo la que les mostré hace rato con el cascanoe porque con el cascanoe si que si que funciona bastante bien vean ahorita no se ha calentado mi arma porque lo estoy controlando y con el cascanoe ya haya tenido todo el daño ya vieron como funciona ¿no? el arma y pues nada chicos cualquier arma que haga daño en área se recomienda bastante el ciberclope de apoyo cualquier arma hasta incluso las habilidades porque como les digo mi osito mi torreta aérea y mi torreta de descarga son daño energético y entonces voy a hacer bastante electrocutar ¿lo ven? y pues nada chicos yo le vengo a traer mi punto de vista al ciberclope que para mí como les digo es un héroe bastante roto de apoyo por el simple hecho del electrocutar 58% de apoyo del daño que vos hagas es bastante elevado ya vieron como limpie con el lanzador noble ya vieron como limpie con el desatomizador ya vieron como limpie con la espada siendo que no trae una build para bufiarle el arma solo me traigo el ciberclope principal y cualquier tontería aquí en equipo ¿cualquier tontería? ¿ven? no he cambiado de build ahora imagínense bufeado es que es una locura y pues bueno chicos si quieren alguna build por ejemplo si me dicen chaplin traenme una build para el desatomizador chaplin traenme una build para la pulsar chaplin traenme una build para lo que ustedes quieran díganmelo y yo se las voy a traer encantadísimo y pues nada chicos hasta aquí mi video si les ha gustado me gustaría que me dejen un like que se suscriban a mi canal que ya creo que me faltan como 20 para llegar a los 8k y pues hagamos un tipo de sorteo o algún especial de los 8k y pues nada chicos yo me despido si quieren apoyarme como creador que se lo agradecería bastante mi idea y mi código de creadores veo bien bajo chaplin y hasta la próxima lo que limpia lo que limpia yo chaplin chaplin Gracias.